las predicciones de maria fernanda cabal el 29 de octubre el pacto histórico se implosionará no sólo no tienen candidatos están peleando entre ellos porque sólo saben ser llenas además trató a sus colegas del pacto histórico como vagos a esos no les gusta madrugar de madrugar poco dijo también hizo una cruel reflexión del centro democrático la senadora del centro democrático maria fernanda cabal no esconde su ánima adversión contra la izquierda que hoy está en el poder en la casa de nariño este lunes 18 de octubre la dirigente vallecaucana la emprendió contra el pacto histórico la coalición legislativa que respaldan las políticas del gobierno del presidente gustavo petro lo hizo desde villapinzón cundinamarca una zona del país donde ella promocionó a sus propios candidatos al consejo asamblea y alcaldía que se medirán en las urnas en las elecciones regionales de octubre antes de hablar del petrismo hizo una reflexión sobre lo ocurrido con el centro democrático en las elecciones parlamentarias de marzo de 2022 y el papel que representa en el congreso esta es una reflexión dos puntos el centro democrático perdió 23 curules en el senado esto es más que un partido completo con 10 que hubiéramos dejado de perder tendríamos un muro contra gustavo petro no lo tenemos salvo nuestra voz de oposición y buscar aliados en otros partidos sin movimientos dijo y añadió la tarea no está fácil lo único que sí me gusta es que el pacto histórico se va a implosionar el 29 de octubre no tiene candidatos además están peleando entre ellos porque no sólo saben ser llenas llegan a acabar con todos ninguno de ellos según cabal ha generado su propia riqueza todos viven del estado como si fuera la vaca que ordeña y que no le acabará la leche todos del estado y vagos que son porque a esos no les gusta madrugar de madrugada a poco la senadora también anunció desde villapinzón que ya está dedicada a recorrer el país completico la razón según ella obedece a que hay que despertar a la gente además reiteró su papel de opositora al gobierno petro este fin de semana por ejemplo la dirigente del centro democrático se anticipó a lo que puede ocurrir este miércoles 27 cuando el petrismo se pondrá nuevamente a prueba porque sacará las calles a quienes según ellos respaldan la reforma del gobierno nacional por esto la senadora recomendó tenemos que prepararnos porque gustavo petro pretende incendiar el país expresó lo dijo durante su recorrido por los departamentos de santander y huila la sociedad civil tiene que estar totalmente organizada para poder tener la información las denuncias nacionales e internacionales porque este señor gustavo petro con la ministra de agricultura jenifer mojica pretenden incendiar al país con las cosas de la reforma agraria expresó en santander donde cabal estuvo en el séptimo encuentro empresario del transporte de carga se refirió a la importancia del gremio para el desarrollo económico del país recordó además los bloqueos de 2021 durante el paro nacional que comunicaron internamente al país todo el mapa está estudiado por esos criminales pero también está inventada la receta hoy desafortunadamente están en el poder de los otros a desplazados del romanticismo las acciones violentas afirmó y añadió hoy el presupuesto gasta billones en un acuerdo fallido de la habana y seguimos debiéndoles porque el comunismo usted nunca termina de pagarle